La depresión tropical número 13 avanza en este momento hacia Puerto Rico y República Dominicana. Según el Centro Nacional de Huracanes, viaja con vientos máximos sostenidos de 60 kilómetros por hora. Estaría llegando este sábado a la costa norte de Puerto Rico. Se espera que para las próximas 12 horas se convierta en tormenta tropical. A continuación les mostraré toda su trayectoria y todos los detalles sobre esta depresión tropical número 13. Como podemos observar, este es un sistema tropical que dejará fuertes lluvias en toda Centroamérica y el Caribe. Se esperan precipitaciones de 3 a 6 pulgadas de agua. Por lo tanto, las autoridades de Puerto Rico el día de hoy han hecho una alerta a las provincias que se encuentran en la costa noreste de posibles inundaciones que más adelante se le estaré detallando por nombre, al igual que algunas de las provincias que serán más afectadas en la República Dominicana. Esta depresión tropical número 13 en las próximas 12 horas se convertirá en tormenta tropical y después que cruce del Caribe se convertirá en huracán categoría 1 hasta llegar a las costas de Miami. Las ciudades más afectadas de Puerto Rico serán Fajardo, Luquillo, Loisa, Dorado, Carolina, Barceloneta, Atillo y Quebradillas. Y en República Dominicana serán Bávaro, Punta Cana, Miches, Samaná, Nagua, Puerto Plata y Monte Cristo. Todo eso depende de si esta depresión tropical sigue esa trayectoria, porque si se desvía un poco hacia el este se estaría alejando más de las costas de Puerto Rico y República Dominicana y por lo tanto no causaría ningún daño en la población. Pero si se desvía hacia el oeste, ahí sí estaría tocando el territorio de Puerto Rico y de República Dominicana. Por lo tanto, les sugerimos estar bien atentos a los pronósticos del tiempo y a la trayectoria que lleva este sistema ciclónico. Ahora les daré los pronósticos por localidades de las temperaturas para el día de mañana. En Santiago tenemos máxima de 33 a 35 y una mínima de 22 a 24. Para Puerto Plata tenemos una máxima de 33 a 35 y una mínima de 22 a 24. Para la provincia de Duarte, máxima de 30 a 32 y una mínima de 21 a 23 grados. Para Constanza, máxima de 24 a 26 grados y una mínima de 10 a 12 grados. Para Peravia tenemos una máxima de 32 a 33 y una mínima de 22 a 24 grados. Para San Pedro de Macorís, temperatura máxima de 33 a 35 grados y mínima de 23 a 24 grados. Para La Vega, máxima de 33 a 35 grados y mínima de 22 a 24 grados. Para Monseñor Nower, una máxima de 33 a 35 grados y mínima de 21 a 23 grados. Para San Cristóbal, una máxima de 33 a 34 grados y mínima de 21 a 23 grados. Para Samaná, máxima de 32 a 34 grados y mínima de 21 a 23 grados. Para Montecristi, máxima de 33 a 35 grados y mínima de 23 a 25 grados. Para Barahona y La Altagracia, una máxima de 32 a 35 grados y una mínima de 22 a 25 grados. A partir de la tarde de este sábado y hasta el martes, estarán cayendo fuertes precipitaciones de agua al noreste de Puerto Rico y República Dominicana y algunas ráfagas de viento. Por lo tanto, se le indica a toda la población a mantenerse alerta sobre esta depresión tropical número 13 y todas las personas que vivan en la costa norte, estar bien atentos, tomar todas las precauciones del lugar para la prevención.